muy buenos días amigos y amigas no quiero gritar mucho por si hay alguien en las ventanas o en los balcones de aquel y fliparía un poco no dirían bueno y esta chica porque grita bueno es la una de la tarde ya hoy comienza el blog un poco más tarde de lo habitual pero es que esta mañana hemos ido a caldea el balneario y no he podido grabar nada dentro ahora voy a dejar con unos clips que he grabado pero vamos muy poca cosa el desayuno bueno creo que se lo habéis visto no pero también he grabado cuando íbamos para allá no y dentro en los vestuarios creo que he grabado un poquito para enseñaros una cosa porque resulta que mi idea era porque te dejan grabar no con el móvil o con la cámara pero claro hay agua entonces la gran mayoría de personas llevaban una funda donde metía dentro el móvil y así pues no le pasaba nada no y no se mojaba y ojo pues todo el mundo que precavido que ha sido y se ha traído la funda no además quedan todas iguales y cuando ya he salido he visto que había una maquinita donde podías comprar la funda protectora meterlo dentro el móvil y ya pues poder grabar con él pues no lo he hecho amigos no lo he hecho de todas formas yo no soy muy partidaria de ese tipo de bolsas porque tengo la sensación de que algo de agua puede entrar y no me gusta no y aunque podía haber salido un momento por el móvil y grabar algo es que cuando salías fuera del agua hacía mucho frío ahí pues eso con todo el dolor de mi corazón no se ha podido grabar nada pero bueno lo hemos disfrutado mucho está bastante bien parece mucho al de si se parece bastante al de griñón a las termas de riñón con la diferencia que las termas es como una especie de circuito y estos son piscinas individuales o por lo menos yo así es como lo veo no pero también estaba bien que más os puedo decir luego hay como dos tipos de entradas una que es la general que la que hemos cogido nosotros y luego hay una un poquito más vip donde te hacen un masaje y tiene como ciertas cosas no que solamente puedes entrar ahí pero bueno nosotros con la general vamos y nos ha sobrado tiempo porque ya estábamos un poco aburrido es que somos de secano somos de secano tenemos que admitirlo luego lo bonito también de de ir a las bueno termas yo no sé si esto se puede considerar termas en un spa bueno no sé es que en griñón se llama así termas de griñón pero aquí se llama caldea bueno vale pues si termas lo bonito de ir en invierno es que tiene como una parte exterior no que sales sales por el agua desde dentro por el agua sales afuera fuera es bonito pero también pasa el frío un cambio de temperatura si 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 pasa el frío pero bueno pero está bien es una experiencia y otra cosa que tampoco me ha gustado mucho es el tema de los vestuarios cuando sales porque hace bastante frío pero bueno ya es por poner alguna pega no entonces nada ha estado bastante bien luego hemos vuelto aquí al hotel nos hemos duchado nos hemos arreglado mirad el outfit que llevo hoy súper calentita porque hace frío amigos hace bastante frío para qué vamos a estar negándolo nos vamos a ir a comer nos vamos a ir a comer es la una y poco pero queremos ir prontito porque luego queremos ver algún pueblo y es que lo malo de ir de vacaciones en invierno es que anoche hace súper pronto pero bueno os voy a dejar con esos clips que he grabado hace un ratito y os enseño dónde vamos a comer hoy muy buenas amigos y amigas menudo careto que llevo porque pasó la noche un poquito complicado un poquito bastante con decir si es que tengo cara de enferma que sí porque no me encuentro bien así que digo lo voy a comentar porque si me veis con este careto de cara de hospital tengo que sepáis por qué es ayer por la noche me encontré muy mal yo no sé creo que mi padre y yo comimos algo que nos sentó mal porque él también estaba un poco pero es que a mí me dio que yo no sé cómo no vomité pero es que ahora me he levantado y digo bueno no tengo revuelto tal pero venga pero es que desayunado y veremos veremos porque no me ha sentado un poco muy bien el desayuno y eso que no he comido mucho así que amigos andorra muy bonito pero me está sentando muy mal así lo dijo me está sentiendo malamente es que me veo súper blanca es porque no no me encuentro bien a ver vamos a ir a caldea y a ver cómo se va desarrollando el día pero no sé ojalá toco madera de que vaya mejor vaya mejorando este día porque encima es que hoy por la noche y madre que no se quiere llevar el móvil porque como no no tengo datos no y yo no sé por qué me voy a llevar porque bueno a ver si puedo grabar algo caldea he dormido poquísimo porque estaba mala y claro ya son dos noches seguidas que también eso pues afecta en fin que no quiero contar mis penas pero quiero que sepáis lo que hay porque es que la realidad ya pero es que la realidad no voy a decir uy qué bien he pasado la noche cuando no es así no es así pero bueno vamos a caldea amigos a ver a caldea nos un poquito bueno aquí tengo un poquito mejor cara yo creo que la luz del hotel no me hacía ajuste mira pili mili bueno mi madre no se puso mala ella no lo he puesto malo yo venía mal allá ella venía con otras cosas con mis cosas pero vamos que no tengo fatos no vuelo ni nada yo me como ahora porque el plató y qué bonito mirad bueno amigos mirad caldea la verdad es que el edificio impresiona porque al final la estética en general de andorra no son casi tarde montaña y tal y luego ves este no sé cómo llamarlo este edificio de cristal con esa punta ahí arriba que parece no se parece como una nave espacial que chulo y luego mirad la niebla las montañas qué bonito esta imagen amigos precioso todo bueno vamos a entrar ya que hemos dado una vuelta hasta que hemos podido encontrarlo bastante curiosa y estaba al lado pero claro como la primera vez let's go lamentablemente no he podido enseñar nada porque no tenía un protector para el móvil y ahora ya que nos vamos mira veía no lo sé pero no valdrá caro veía todo el mundo con su protector y ojo es que precavidos son todos que a no es que ya te lo ponen aquí directamente lo mete es que lo mejor es gratis no gratis no es no no porque aquí tiene aquí pero vamos que no será muy caro pues nada la pulsera de caldea lo único que os puedo enseñar de caldea son las pulseras que nos han dado que con estas pulseras pues nada acceder ya al interior del spa si la mamá y la mía y luego también para salir te lo piden y bueno pues nada nos vamos para el hotel a ducharnos y arreglarnos y luego a comer te ha gustado papá la experiencia es parecido a la de griñón pero este no es tanto circuito son como piscinas individuales bueno y este solazo de donde sale ahora vamos no me voy a quejar bienvenidos que se quedes bueno pues mirad vamos a ir a comer al arroz café si se puede claro porque en madrid lo quitaron ahora como cosa de dos o tres años ya una pena la verdad porque a ver no llevamos todos los fines de semana pero sí de vez en cuando en los en portugal también en jarrón estuvimos en el áster a veces estuvimos hemos estado en varios países no han estado en varios no en todos entonces bueno como lo vimos aquí el otro día bueno ayer el otro día como si llevásemos aquí una semana ayer pues dije ostras pues podemos entrar uno de estos días así que hoy ha llegado el momento mirad lo que estoy viendo por aquí aquí hay un que va también me importaría pero yo no me gusta mucho las palomitas miradas jarrón café andorra sí papá muy bien no es una foto eh pero bueno aquí es una foto luego a la vuelta cuando salgamos porque si hay mucha gente bueno vamos a ver lo que hay porque como hace tanto que no entramos a uno que me decir de estos influencers esto ya vamos y si os enseño la foto que me ha hecho mi madre en fin que no hoy no estoy muy fotogénica bueno pues ya hemos pedido la bebida y ahora va a venir la comidita que mi madre y hemos pedido lo mismo porque nos apetecía a las dos creo que se lo han traído nuevo no es nuevo para nosotras que hace un montón que no venimos hace dos o tres años que no venimos porque como nos han quitado en Madrid bueno mirad pedazo hamburguesa que se va a comer a mi padre a mí las hamburguesas del jarro me gustan un montón pero hoy no tengo el estómago muy para hamburguesas la verdad así que me he pedido esto que son dos taquitos de pollo y mi madre lo mismo claro cortado por la mitad tiene pintaza eh bueno a ti como no te sabe nada pues tú como luego sea lleva el aguacate es una bola sabes luego había de pollo o de cerdo yo si puedo elegir prefiero pollo mi madre igual así que nada esta es nuestra comidita de hoy bueno vamos a ir un momento al hotel porque ya hemos terminado de comer y voy a dejar esto porque no me gusta como me queda el cinturón este en la en la chaqueta está todo el rato saliéndose así que he decidido quitarme lo y ya nos vamos para para el pueblecito que queremos ir que es canillo y bueno primero vamos a ir al santuario de merichel basílica santuario de merichel creo que se llama y luego a canillo queremos ir lo más rápido posible porque es que anochece anochece en cero coma y si no que vamos a ver luego ya volveremos aquí a esta zona y pues eso pues eso mamá que ha pasado que no me gustas ha pasado que hay unas cuestas así y te quedas ahí tienes un poquito de miedo bueno mirad amigos nieve 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 ya la primera nieve de este viaje y hombre ya tiene que tocar no bueno estamos en el santuario de merichel vamos a subir ahora para verlo y nada es muy sencillito desde andorra la bella todo de frente y es que si tenéis que seguir las indicaciones hacia canillo y cuando ya estéis a punto de llegar pone santuario de merichel y listo qué pasa el problema es que hay una niebla y está el problema es que mi madre tiene un poquito de un poquito bastante de vértigo y bueno la ha pasado mal pero vamos que no que es muy sencillito llegar y no da vértigo santuario para rezar aquí no da vértigo para nada por dónde se entra por ahí a por ahí sí de verdad y luego me come la verdad es que súper bien porque aquí está el parking gratuito y es que el santuario hasta aquí al ladito bueno vamos a verlo san jose y la virgen maría me recuerda a porto tú te acuerdas en a porto que había así un nacimiento parecido qué te ha pasado mamá qué ha pasado santuario de merichel oye vamos a ver el santuario solos no o casi solos qué bien qué privilegio se entra por aquí yo por aquí no es así por aquí por aquí pensaba que tenía aquí una puerta claro no no ascensor no lo que tiene que ser pero no es así por aquí no le друг a lado It hurts to watch your blue eyes fade to grey As you fade away As you fade away Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into this place You wanna love me? Well then baby I have a taste All the highs and the lows, no you'll never be the same I don't really wanna hurt you but I can't control the pain If you're sticking by my side maybe we could be okay, okay, okay Pues nada, vamos ya hacia Canillo Que la verdad es que está súper cerca el santuario del pueblito Y a ver qué vemos ahí porque es uno de los pueblos que muchos me recomendasteis Y que yo miré, aparte, ¿no? A ver cómo eran las casitas que podíamos ver allí Que creo que también tienen como un mercadillo ahora en Navidad Un Belén viviente, no viviente, no, perdón Un Belén, un Belén en tamaño real viviente creo que no Pero bueno, oye, podría ser también, ¿eh? Yo nunca he visto un Belén viviente, me gustaría Es que hace mucho frío, ¿eh? Hace mucho frío y eso afecta también Sí, como voy yo, sí Un rosario, ¿eh? Que ese es muy original Es que no sé Pero tendría que ser uno pequeñito Mira, este blanco, en estrellas Ese, que te enseñe ese blanco con la estrellita Sí, el rosario ese Bueno, mirad qué rosario más original me he comprado Ya sabéis que yo colecciono rosarios Y siempre que voy a un lugar nuevo Y encuentro una iglesia y venden rosarios Sí o sí me voy a comprar uno Porque ya se ha convertido en una tradición Y este me ha parecido súper original Muy diferente Y luego aquí tiene la Virgen de Merichel Bueno, no sé Me ha gustado y he decidido comprármelo Otro más, para la colección Ay, qué pena Mirad cómo va el río Con qué poquita agua Bueno, ya estamos aquí en Canillo Vamos a ver lo que vemos Yo hoy tengo más frío que ayer No sé si es porque ayer Como estaba lloviendo hacía No, no No Es que la Ayer iba más abrigada Llevaba dos jerseys y un Dos jerseys Y hoy llevo dos jerseys Y el mismo abrigo Porque es muy parecido No sé, bueno Mirad Vamos a ver lo que vemos Me gustan un montón Las fachadas de aquí De piedra Me recuerda un montón a patones Si habéis estado en patones Vamos, seguro que os suena Lo que os estoy enseñando Luego ya, claro La montaña esta No tiene nada que ver ¿Qué? Ay, sí Mirad qué bonito Vamos a verlo Ay, por favor Qué cositas hay por aquí ¿Dónde? Ay, claro Tienen el Belén Repartido por todo el pueblo Ay, por favor Qué bonito todo Está lavando, ¿no? Ah, pues puede ser, no Está lavando la ropa O algo, ¿no? Luego aquí también Tienen caballos Por ahí también tienen No sé qué es eso Bueis Pero es que son súper realistas ¿Eh? Parecen de verdad Mira, por ahí también hay más Ahora vamos, ¿no? Está repartido por todo el pueblo Qué bueno Me encanta Vamos a ver Porque aquí está el nacimiento Creo A ver El Belén no es viviente Pero es muy realista ¿Eh? A ver ¡Oh! Qué preciosidad Por favor No le falta detalle Parece Doña Rogelia Esta Es una pasada, ¿eh? Es el Belén más bonito Que yo he visto en mi vida Y mira que el del año pasado En Alsacia No estaba mal, ¿eh? Pero Guau No tiene nada que ver Sabía que el Belén iba a ser bonito Pero no hasta este punto Me ha encantado Increíble Súper realista Sí, sí Mirad Pórtate bien, ¿eh? Sé bueno Que aunque haga frío Tú estás acostumbrado Que le veo con unos ojos Que parece que no va a atacar Mira, mira Esta Mira Mira, por ahí Mira Esta está perreando un poquito No me digáis que no Esa forma de recoger agua No la he visto en mi vida Hay muchísimos, ¿eh? Es súper grande O sea, nos podíamos tirar aquí todo el día Enseñando Mirad Sigue por ahí Por ahí Por ahí Qué currazo, ¿eh? Qué currazo Parece Antonio Alcántara Ahí con la gallina Ay, por favor Qué ternurita Qué cosita Mamá, ¿qué te pasa? Bueno, bueno Esto ya es tu match ¿Qué me decís? Yo creo que este Belén Es un poquito influencer, ¿eh? Mira qué poses Mira qué poses Bueno, bueno, bueno Mamá, estás en tu ambiente, ¿eh? Aquí pasando un poquito Y haciendo un gachillo A ver A ver qué nos cuentan Díselo ¿Qué nos cuentan, señora? Sí, ya sé que hace mucho frío ¿Usted qué está haciendo? Se nota que son mujeres del norte, ¿eh? Sí, está con el bastidor Y es haciendo el punto Se nota que son gente del norte Y ella con el pluguero Mira, mira, mira La niña A ver Cuando a truque Ostras Eso he jugado yo La vieja de Luisillo Es la castañera ¡Ay, la castañera! Claro Hola, quiero dos puras castañas Este de aquí está inspeccionando el tema A ver qué tal va la cosa Vamos a ver ese ya Que es el último, yo creo Al final es una calle, ¿eh, no? La calle es platona Sí Y al principio es donde está el nacimiento El árbol Oye, ay, mire cómo se mueve Qué chulada, por favor Lo que yo no he visto Yo no sé si aquí hay O es que no se lleva Los mercadillos navideños Es que mira qué casa hay arriba ¿Es una casa? No lo sé ¡Guau! Increíble Pero es que Yo qué sé Mira, mira, mira Mirad qué poses, ¿eh? Guau, guau Es que está El hombre está descansando Porque va con los bueys ¡Va con los bueyitos! ¡Ay! Nos vamos a tener que ir yendo Porque hace rasquita, ¿eh? Hace bastante frío Yo cuando hace calor lo digo Y cuando hace frío también Hace frío Bastante Muchísimo más que en Andorra la Bella Pero claro, es que estamos más altos Bueno, deciros que Aquí también cerca Aparte del santuario de Merichel También está el mirador de Kerr Pero no vamos a subir por dos motivos Por tres Primero porque no sabemos dónde está Sé que está por aquí Pero no sabemos dónde Luego En segundo lugar Está anocheciendo Y en tercer lugar Es que hace un frío horrible Horrible Mira, por ahí se coge el teleférico Se sube por ahí No, no Sí, sí, sí Mira Aquí ves ahí arriba Mira, mira allá arriba El tour es cojo para arriba Sí, increíble Es el que decía Que le temeraron las canillas Bueno, amigos Pues ya estamos cenando Bueno Vamos a cenar Se me ve fatal Porque aunque hay bastante iluminación El iPhone Tiene que tener mucha luz Para que consiga la mayor calidad posible Pero bueno Como estoy grabando con el teléfono La cámara de atrás Es mejor que la frontal Sobre todo cuando hay poca luz Pues resulta que íbamos a ir A un Japonés Sí, japonés Sin oriental Bueno Japonés creo Que tenía yo apuntado ¿No? Pero cuando hemos ido para allá Que hemos ido de mar Bastante pronto Había que Uy No, pero bastante pronto Vamos a abrir A las 8 8 y cuarto serían 8 y 10 Bueno, vale Pues que Es necesario reservar Y no había nadie Se supone que ya estaba todo reservado Pero digo yo Oye Estamos nosotros Y nosotros podemos rápido Bueno Pero resulta que digo Bueno Pues ya está Se ha quedado así la historia Estaba lloviendo Hacía frío Y digo Vamos al Enfrente de nuestro hotel Ahí está el restaurante Porque también allí En el hotel Da media pensión y tal Y no sé si pensión completa Pero media pensión sí Entramos Le preguntamos para cenar allí Y lo mismo Una toma por clásicas Diría Al Informal Así que al final Hemos venido A un restaurante Que está justamente Enfrente del hotel Que se llama El Informal Y que es muy muy parecido Al primero Que comimos aquí en Andorra Que no me acuerdo Ah sí 120 Pero es que Muy parecido Es que la carta es igual Pero igual Lo único que cambia Es el nombre Porque tiene además Tres plantas Como el 120 Así que bueno Pues nada Hemos pedido Bueno ahora lo veis a ver Hemos pedido algo así Ligerito Porque tampoco teníamos mucha hambre Así que nada Eso es lo que hay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!